Bueno, iniciamos este 1 de noviembre en esta emisión dándole a conocer lo más destacado de la información generada precisamente en el Día de Todos los Santos, y es que pobladores continúan en el festival de barriletes tras la leyenda ancestral, la cual pues es disfrutada por turistas nacionales y extranjeros. Y es que según la leyenda, cada primero de noviembre las almas malignas visitaban a las almas buenas de los cementerios, por ello los ciudadanos de Zumpango consultaron a los abuelos para ver qué medidas se podían tomar sobre ello, a lo cual recibieron una respuesta. Según los abuelos, lo recomendado era azotar papeles de colores en el aire para que las almas malignas se retiraran, es por ello que se realizan estas actividades acá en Zumpango. Era un fenómeno que se repetía todos los años, todos los años, hasta que llega un momento en que los que descansaban ahí le hablan a sus familiares pero en sueños, y le dicen que son molestados y que no pueden descansar en paz. Entonces los familiares lo que hacen es consultar con los ancianos de ese tiempo, y ellos logran llegar a un acuerdo en decir que la solución para que eso termine era decorar las tumbas de los muertos, es por eso que si usted va al cementerio va a ver que está lleno de flecos de papel o de nylon, y dice que el sonido característico que hace con el viento, al chocar el viento con el papel, ese sonido agradable hace que los malos espíritus se vayan también. Y para alejar a las almas malignas de Zumpango, los pobladores sin falta hacen el colorido festejo con bariletes gigantes. Labora en meses atrás dependiendo del tamaño, así como los de la categoría que son de 10 metros en adelante, ellos lo elaboran de medio año atrás, y así como de estos pequeños se elaboran a través de dos meses. En la elaboración de barrirete se puede llegar a invertir hasta 30 mil quetzales, porque lleva muchos detalles con papel de china. Y los pobladores siempre buscan que quede casi perfecto, por ello miles de guatemaltecos visitan el festival.